El departamento aeroportuario anunció la puesta en marcha del plan de acción de la temporada alta 2021 que establece las medidas para facilitar la entrada y salida de pasajeros por las terminales aéreas del país de manera segura y a propósito del incremento de viajeros dominicanos y extranjeros que se registren estos meses. También se vigilarán los procedimientos necesarios de contingencia sanitaria temporal con referencia al COVID-19 dispuestos por el Ministerio de Salud Pública. Vamos a recibir un 37% más de pasajeros comparado con relación al 2019 donde no estábamos en pandemia. Esto significa que la República Dominicana se ha recuperado y se seguirá recuperando. Es oportuno señalar que el departamento aeroportuario tiene todo listo en los aeropuertos en coordinación con los operadores y las agencias del Estado. Las medidas del departamento aeroportuario fueron dadas a conocer durante la misa oficiada en la Catedral Primada de América con motivo al 43 aniversario de la institución. Los actos conmemorativos incluyeron una ofrenda floral en el altar de la patria.